¿Cuál es el impacto de la austeridad en la sociedad? Tenemos clases superpobladas donde los profesores son incapaces de hacer un seguimiento, ni siquiera de corregir los trabajos, nos mandan trabajos cada vez de 6, de 7 personas que son imposibles de hacer y bueno, es uno de los impactos más directos, evidentemente hay muchos más en la sanidad, en la vivienda, pero ¿alternativas para Europa? Bueno, lo que queremos es una Europa social donde no haya desigualdades, donde la inversión en el gasto social que nos gasto, que es inversión en educación, sanidad y vivienda, sea lo prioritario que la gente, como dicen aquí que estamos en Francia, l'humain d'abord, la gente primero y esta es nuestra Europa.